Hola amigos sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 12 que no vi y nos enfrentamos a For Loki Así es, déjenme decirles chavos que esta guerra, en especial esta última guerra fue por decisión unánime Se le preguntó a cada uno de los miembros, hicimos una votación y todo En el que decíamos que si ya íbamos a ahorrar objetos o íbamos a intentar ganar la última guerra Entonces pues ya la verdad muchos de nuestros aliados estaban ya cansados de tanto pelear por ganar Entonces sabíamos que igual nuestro enemigo necesitaba la victoria para permanecer en Master Entonces dijimos para que vamos a tratar de ser sus pinches verdugos Y pues decidimos, ¿sabes qué? Mejor nada más limpiar el mapa sin gastar Es decir, evitamos algunas que otras líneas para que llegáramos hasta el jefe y lo matáramos sin gastar Y pues esa fue la misión, total estábamos arriba del millón de puntos del segundo lugar O sea, era imposible que nos quitaran ya el primer lugar Entonces la verdad tomamos esta guerra como una guerra de off-season por así decirlo Y pues ya nos estamos descansando de una vez Y vean esta pelea que tuve Creo que si no me equivoco no eludí bien el primer especial del Iron Man No, creo que me alcanzó, me alcanzó a golpear aquí, creo que aquí A ver, ahí es donde me alcanzó Me eché para atrás pero ya no pude y vean ese daño que me hizo Obviamente pues no estaba yo busteado para nada Y pues ni modo, un error que a cualquiera le puede pasar Y esta vez me alcanzó a mí y pues ni modo Igual no estábamos preocupados la verdad Porque pues, ya que Lo único que pues Como no quise ya mandar a otro aquí a mi línea Pues dije, ah, pues ya vamos a darle Este, de nuevo Reviví al Namor Total, tengo Resurrectores caducándose a cada rato Y pues si, ni modo, una manqueada Lo curé, dos orbes, sí Dos orbesitos nada más le eché Porque dije, ah, eso es lo necesario para matarlo Eh, sí, me alcanzó el primer poder Fue un descuido y pues ni modo Entonces aquí ya nada más Tratando de golpearlo Eh, después de que se le quiten las cuatro cargas de robustez Porque ya saben que cuando Iron Man tiene cuatro cargas de robustez Pues activa su autobloqueo Y cuando llega al 15% de vida Con una carga de robustez es suficiente Para que te haga bloqueo automático Entonces aquí yo ya nada más estaba esperando Que se acaben las cargas Y, ah, bueno, sí Y el camino que estoy haciendo aquí es el camino 3 Es el camino de espinas Eh, por eso es que igual traje a Namor Y, pues, me fui por este camino Porque quería que Eh, quería poner una Un camino distinto al de toda la temporada Porque ya ven que Este camino no lo, no lo Creo que no lo agarré en ninguna guerra de toda esta temporada Así que, pues, igual algo nuevo Y, bueno, aquí no usé a Namor Eh, primera porque pues sus ataques son energéticos Y eso alimentan al Bishop en sus poderes Y aparte, pues, obviamente ya vieron que estaba todo débil yo Eh, entonces dije, nada, pues ya vamos a lo seguro Vámonos con Quake Y, pues, eh, mientras uno lo toque No hay ningún problema en este nodo Ya saben que Eh, cada vez que tú golpeas al enemigo Se te refleja cierto Eh, cierto daño directo creo que es El, dependiendo del daño del personaje enemigo Es el daño que recibes al momento que lo golpeas Entonces como Quake no golpea Pues se la pasa fácil Y bueno Ahora bien Eh, estaba yo esperando para ver si le he dado un subjefe Y ya cuando volvió a checar guerra Ya lo habían bajado Como les dije Todo fue así de que Ah, nodo que ves, nodo que agarra Y bájalo Total, nada más vamos a A tratar de bajar todos los subjefes Y enfocarnos en bajar al jefe Sin necesidad de tener que explorar todo el mapa Y bueno Ahora me tocó el En la sección 2 El camino que pues usualmente agarro Que es controles invertidos Eh, obviamente pues no estoy potenciado Por eso es que la pelea va a durar mucho más de lo normal Eh, vean ya pasaron 30 segundos Y apenas le he bajado como un 30 y tantos por ciento Entonces La verdad si se nota luego luego Cuando uno no está potenciado Eh, afortunadamente aquí no tuve ningún problema Al momento de que los controles invertidos se Quitaran Porque ya ven que en este nodo específicamente Solo dura 30 segundos Entonces lo bueno que Me fue bien, no De hecho aquí ya peleé No, esta pelea si la hice ayer por la noche Antes de que me acostara a dormir Si no me equivoco Y este Y si, no No tuve ningún problema Ya pasó un minuto Y lo tenemos al 25% La verdad Sin estar potenciado Sin nada Que dopea a mi Magi Está Ah, está haciendo buen daño La verdad Eso se debe también Pues a las suicidas Como pues ya Ya no es necesario Eh, cambiármelas Porque pues De hecho Eh, desplegué Con suicidas Porque pues ya La orden fue Echarle Nada más Tratar de terminar el mapa Y listo Aunque pues igual No estuve muy Muy feliz De De eso Pero pues ni modo Son las decisiones De la alianza Y pues está bien Y íbamos a hacer Nos íbamos a ver bien gachos ¿No? Si 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 le dábamos una paliza A ForLoki Porque si Ya vieron que los Los chavos de Esta temporada Tuvieron muy mala suerte Ellos Y les tocaban bastantes Tops Y pues ni modo De hecho De todas las alianzas Que nos tocó Eh ForLoki fue el que lo hizo Mejor en toda la temporada Entonces la verdad Es de Admirarles Y pues ni modo Eh Pues si Tuvieron suerte De que Nosotros ya estábamos Un millón de puntos arriba Y Ya las guerras Nos importaban Un cacahuate Y vean esta Pelea con el Bonnie Maw 30 segundos Tengo Tengo Ventaja de clase Pero uff Que rápido fue esa pelea Es lo bueno De que pues Bonnie Maw Ya ven que no tiene mucha vida Es El Tiene muy 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 poca vida Y se murió bien fácil Imagínense Si se me hubiese potenciado Hubiese durado menos la pelea Eh Ahí le dije a mi compañero Que se matara Esa antorcha humana Y Dije No vamos a robarnos A ese Nick Fury Antes de que le de otro Pensé que ya me lo había ganado Mi compañero el Ghetto Pero solo dio energía Entonces dije Ok Vamos a poder Pelearle al Nick Fury Para que Para que salga en el video Esta pelea Si fue larga amigos Esta pelea Uff Porque pues ya ven que La habilidad de Nick Fury Eh Pues cuando muere Revive Y revive como el verdadero Nick Fury Y cuando es el verdadero Nick Fury Se pone bien perro Eh Se vuelve inmune a aturdimiento Si te llega a golpear Y te provoca hemorragia Es una hemorragia Bien mortal Entonces Uff Teníamos que tener cuidado Con eso La verdad al principio Pues ya ven que Ahorita es como una pelea Pues la neta Normal O sea no Es No es inmune a aturdimiento Entonces le puedo Hacer bastantes cargas De conmoción Para hacerle bastante daño Al momento de que Se llegue a aturdir Y bueno Creo que son Tres o cuatro Cargas de conmoción Que le he activado ya En total Y pues ahorita Pum Se muere Pero Vean Cuando ya Ya saben que Nick Fury Se muere Pues dice ahí Nick Fury Está furioso Y que no se que Y bueno si Empieza a perder vida Porque se provoca Como que una autolesión De veneno Hasta que su vida Llega a un 30% Pero Aún así Tarda bastante En perder Toda esa vida Ahorita Bajo rápido Porque pues En el transcurso Del tiempo Que estaba bajando Su vida Pues le hice Dos conmociones Y pues bueno Ya lo tenemos Al 20% de vida Pero pues vean Como está siendo Más agresivo Porque como ves Inmune a aturdimiento Tiene más tiempo Para atacarme Entonces Nada más tenía yo Que tener cuidado De que no me golpee Para nada Porque hay veces Que hasta en defensa Creo No estoy muy seguro La verdad Lo ignoro No sé si te Te provoca Hemorragia Aunque estés En defensa No creo que no Nada más cuando te ataca Pero si el daño Recibido en defensa Igual es brutal Bueno afortunadamente No nos fue Mal en esa pelea Y pues pasemos A la siguiente Que es Inmunidad Creo que Es inmune a todas Las desventajas Si Es inmunidad A todas las desventajas Y tiene nodo De consternación Creo Si te Haz un golpe Hay 10% De probabilidad Por cada golpe Que te aturda Y el aturdimiento En este nodo Dura como 2 segundos Y medio más De lo normal Imagínense Es prácticamente Si te llega a aturdir Estás muerto Entonces aquí Uff Estaba yo un poco Preocupado Porque vean La vida no le bajaba Casi al Spider-Man Stark Porque estaba Estaba siendo Muy agresivo Esta araña Del pelón Estaba siendo Muy agresiva Y pues Ni modo A tratar de Bajarle lo máximo De vida posible Vean Ya pasó Casi un minuto 45 segundos Ese sol Ese sol No me deja Ver Y este Y apenas Le bajamos La mitad De vida Y eso Que este Spider-Man Stark No tiene Mucha vida De hecho Es muy conocido Por no tener Bastante vida Pero vean Nada más Que agresivo Esta haciendo Este Spider-Man Stark En este nodo Increíble Lo bueno Que andaba Con el Timing Pero bien 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 Porque si no Si me llegaba A golpear Pues era Que yo Y no iba a revivir Ya había yo Gastado Tres objetos Y pues La orden fue De que no Gastáramos Y no queríamos No gastábamos Y si Afortunadamente Pues ya lo tenemos Al 1% de vida Nada más Estoy esperando Que se Cargue más Cargas de conmoción Así pasó Y gané la pelea Sin golpes Ahora bien Tenemos La última Pelea Bueno ahí Le estaba diciendo A mis compañeros Que se movieran A ciertos Mini jefes Y bueno Ahora me tocaba Darle a este Sentinela Así es Este Sentinela No es Tan complicado Usando a Quake Porque pues Como no golpeamos Al Sentinela No No carga Sus Lo que es Su habilidad Son Esas carguitas De energía Que Que él Activa Que pues Ah Sus cargas De análisis Si Ya ven que luego Si su carga De análisis Llega al 100% Uf Se vuelve Terrorífico Ese Sentinela Que si Luego te llega A alcanzar Con su especial 2 Uuu La incineración Dura todo el día No es mortal Ese sentinela Afortunadamente Pues estamos Usando a Quake Y pues Obviamente Estoy más que Acostumbrado A matarlo Con Quake Porque pues En su mayoría En el acto 6.1.6 Que ya ven que Sentinela es el jefe Me la pasé Matándolo a él Con Quake Y pues en ese En ese nodo de jefe Si no me equivoco Es inmune a todo Entonces La pelea Usando a Quake Contra sentinela Es mucho más dura En el acto Entonces obviamente No estaba yo Para nada Preocupado Ahí se me salió El gancho Como pues ya Les he comentado Muchas veces Que es casi normal Que deliberadamente Se salga el gancho Con Quake Hay veces que es Prácticamente imposible No tirar el gancho Se sale por sí Por sí mismo A veces te salva A veces no Y bueno Cuestión de un minuto Y medio Y se murió Ese sentinela Y bueno Ahí mi compañero El gueto Se murió Dice No puedo jugar A las 2 y media De la mañana Porque pues Obviamente tenemos Usos horarios Diferentes Y bueno Pues sí amigos ¿Qué les puedo decir? Perdimos Esta última guerra Porque pues Como les comenté En el comienzo Del video Que preferimos Pues ya Pasarnoslas tranquilos Ya Estamos celebrando Prácticamente Desde el comienzo De esta semana Después de que le ganamos La guerra Si no me equivoco A ISO ¿No? Creo que sí Fá ISO Pues ya estábamos Celebrando Nuestro primer lugar Ya estábamos Muy tranquilos La verdad Nada más Cuestión de que Esperemos Creo que faltan Como 6 horas Para que termine La temporada Porque ya ven Tarda un poco más De lo normal Y como unas 9 horas Para que Para que nos den Los premios Y pues bueno Muchas felicidades A todas las alianzas Que lograron Conseguir El master El top 3 Están bien Este Nada más Díganme 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 En qué posición Quedaron Ustedes Cuál Cuál Era la posición Que planeaban Estar Ya sea Platino 1 Master Díganme Si lo consiguieron O no lo consiguieron O qué tan cerca Quedaron Si quieren Pueden dejarme Ahí su Su Nombre De su alianza Y luego Ahí si Mañana Tal vez haga directo Yo creo que si Mañana voy a ser directo Para abrir los premios De la temporada Para estar Platicando un rato Ahí con ustedes Y podemos checar A ver en qué posición Quedaron igual Y pues no sé Ahí perder el tiempo Todos juntos Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Ni modos Lamento Lamento decepcionarlos Pero perdimos chavos Pero pues bueno Ya no contaba Para nosotros esta guerra La verdad Y bueno Felicidades a ForLoki Por conseguir el master También Y bueno amigos Nos vemos en el siguiente video Bye